Hola a todos, aquí es el siguiente video de FIFA 19 Modo Champions Estamos en el octavo de final partido de vuelta contra el Olympin Ya que partido de ida gané 3 a 1 de visita y ahora lo que haría es partido de vuelta Que por ahora estamos clasificando con este resultado claramente Bien, vamos a poner la camiseta alternativa ya que son de visita Vamos a ver el tema de la configuración, está todo ok, ya Dirección de equipo tal cual como quiero y vamos para allá Vamos a ver inmediatamente, dale Como vieron ya que fue el primer partido del octavo de final Mostré la escena de todo eso y eso que duraron un poco más Y ahora aquí voy a adelantarlo claramente Vale, ese está bueno eh, para practicar los tiros libres O sea los centros Bien, vamos a adelantar esto Ahora nos reencontramos para esta vuelta de los octavos de final Sube la tensión en las gradas es que Nadie se quiere despedir de esta brillante competencia Yo no sé si se necesita concentración en estos últimos partidos Aquí no llueve Aquí me lo favorece No Estamos tranquilos Y después de la entrada Este es el equipo titular de la Juventus Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter Mentes Me... Portero Portero Por la rotativa No puedo, no voy a dejar el anterior No puede ser Yo probablemente este partido también la... Mirá si que me lo metió tranquilo, tranquilo pero se creía que estaba en el precalentamiento que estaba en el arco de al lado y es que seguimos con el partido 1-0 Alex Sandro Samy Kedira eso igual que partido de de Ida, partieron ganando no que hice no solo, solo eso es muy bueno eso queda limpio viejo dibala maneja la pelota y se acerca al arco rival vamos eso es más que eso mi hombre así me gusta el balón que pasa apenas por debajo del travesario como se decía un amigo mío pero ya se pasó el video anterior estaba pensando cambiar al Matsuki para activar al minario y cambiar al Matsuki por cuadrado pero al final decide dejarlo así como tal cual porque me va bien que quiere que le diga así que prefiero dejarlo así no más toca y toca por los costados quieren buscar un espacio y ahí el balón de nuevo el compañero Nabil Fekir Blaise Matuidi Dybala eso es Dybala tapando bocas Cristiano Ronaldo ahí se viene y si se anima lo clava hay espacio para meter la bocha ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro esa pilota se va por el costado y lateral Jason Denayer Nabil Fekir yo me pregunto que mejor jugar primero los partidos de vuelta de local o de visita porque si esta ventaja y desventaja ambos no se si igual porque partido de ida puede conocer un poco más tu rival y de vuelta los vas a conocer mejor y me la metió que golazo 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 ven que me da el concentro cuando me trajo muy bien mira limpianiz blaise matuidi matuidi memphis llega cortando bien y recupera que buen hombre blaise matuidi ahí va el disparo al alto uff casi hombre casi y ha convertido desde ahí en otro momento vamos 4-3 en global cristiano no me equivoqué otra vez que me apreste el círculo varias veces cuando quiero quitar el balón este no es primera vez que esto me pasa estos están yendo con todo a la defensiva yendo con ellos es una pésima idea sin problemas para llegar a esa pelota buena pelota para cristiano sobre el costado este será de manzukic no 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 lo puede ser bueno bueno defensores arquero atento se viene el córner alexandro un disparo muy lejano oh está adelantado no no que tapada hombre y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro mira limpianiz buena pelota para afuera será el gol otra vez otra vez otra vez si quiere que lo cruce si quiere que lo cruce pelota el primer palo otra vez si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios pasa esto ¿a dónde fue la pelota? corta bien esa pelota ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión estaba pidiendo por apoyo si ahí los tiene y postea que me pierda está atacando esto no no era para Ronaldo ¿por qué hizo eso? creo que esa fue mi culpa porque apreté abajo me equivoco quiero un servicio como con el guante no sale el arquero buscando la pelota con los puños me equivoqué eso aplausos señores brillante asistencia nos dejan solo la pelota otra vez no puede ser que defienden bien loco eso no otra vez la gana toda otra vez no quería hacer eso estoy cometiendo mucho error corre hombre se dio cuenta que no corrió y ya se tenía apretado el herredo es una pelota regalada esa pelota que se pierde la jugará desde el lateral la lluvia divala matuidi busco un carril para fuera me la gana todos los cabezazos esto mira como la aguanta no quiero equivocarme vamos hombre no pasa nada no pasa nada céntralo otra vez bien lo estoy sufriendo lo estoy sufriendo pero nadie dijo que sería fácil si no ha sido por ese error del primer gol estaríamos uno por lo menos segundo tiempo de la vuelta de los octavos de final mamita querida que está pero la segunda no no nuevamente una pelota el compañero no regala una memphis intente el lion atacar por el costado eso bien bien ronardo no más rápido el traslado para meterse al 90 líneas adelantado me encima yo no sé qué intento discute mario para mí estaba adelantado estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas vamos blaze matruidi mario manzu kitz ahí va cristiano pero lesion la intenta el lion atacar por el costado bueno ahí se levanta el tiro han llegado muy bien a quedarse con la pelota tíralo afuera como poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional si a este jugador realmente el equipo lo ayudaron un poquito yo creo que no tendrían problema ningún no adelantó el otro a ver si se ponen de acuerdo y le dicen que eres no compañeros por favor que defienden bien cuidado arriba cuidado ahí llegó eso formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro vamos ganarle 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 llega cortando bien y recupera tendré que cambiar de bala una vil no portero uff bien no díbala uff díbala 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 eso no no uff como la sufro hombre porque si me mete el gol estaría más apate no hombre voy a hacer cambio el tiro hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones que buen sentimiento del caragol que manera de sufrir no puede ser estoy dando muy malos pases lo estoy pasando mal lo estoy pasando mal estoy tomando malas decisiones leonardo bonucci gedira mario manzu kids jason denier uff no ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón oh que mal que mal que mal eso eso ese mi papá la pelota que se escapa por el costado hay saque de mano no también hicieron un cambio ahora que se detiene el juego levantarán el cartelito para anunciarnos que hay cambio en la juventus que dirá le están achicando los espacios no puede salir no no ganale tú puedes ganar no por qué tan lento ronaldo aguantó la presión y se le fue la pelota este juego debería ser rápido más rápido que el defensa jason denier bueno no sé si es más rápido pero igual mario manzu kids recientemente ha estado en un gran nivel y eso ayuda mucho incluye al equipo falta falta lo voy a cambiar el árbitro que no se da cuenta la barrera que empieza a recorrer dentro le están comiendo distancia esa tarjeta amarilla no es lo mío ha pegado la pelota en un defensor será córner desde el córner la juega el corto para su compañero se aleja el peligro del área han rechazado el balón casi la saca guardo ahí está cristiano se le fueron los recursos y se le fue la pelota oh ¿en serio? y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Memphis intenta el Lyon atacar por el costado bien hecho como tenía que ser reventando la bocha vamos gran oportunidad para el centro no pero se chocaron entre sí se chocaron entre sí se vieron cuenta mejor no le podía pegar a este jugador la próxima cena se fue muy cerquita del arco no Memphis me da un caño que decían a Ronaldo ¿quién va? ¿quién va? ¡uy! ¡qué mal pase Dios! no quería sacarlo nomás por ahí está bueno para meter el cintro parecía una pelota que llevaba drama consigo en 10 minutos se termina todo vamos oh está esta pelada acá oh del atado aquí está habilitado señor habrá cambio en la Juve no no quería hacer eso roja chau chau no es posado directamente va a preso se ha tirado al piso quizás que voy a sufrir el doble tendré que cambiar la formación mmm a mí es defensivo a ver hasta acá y hasta acá ahí dale anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante la falta clara pero también contundente decide reventar la pelota Mario Manzu Kids tranquilo eso es tranquilo hagamos tiempo nomás hagamos tiempo no puede ser qué manera de sufrir no que no salga esa pelota se va por el costado y lateral Marcelo ganala eso Cristiano Ronaldo no Marcelo Nabil Fekir Jordan Ferry buena devolución de pelota balón cargado de peligro eso tranquilo eso tengo que dominar el balón o si Pobona muy buen balón a la espalda de la defensa los pelotas de Cristiano córner con muy poco tiempo en el reloj si lo clavan hay mayor que la temprate cuadrado deciden jugar así el tiro de esquina no puede ser bueno ganamos que manera de sufrir que manera que nunca nadie sale triste de una victoria pero hay muchas que tiran sombras sobre falencias en el trabajo y necesidades que se tienen que cumplir si aún ganando se cometen muchas equivocaciones en un partido por eso siempre así se sufre ganando o sea si se gana ganando mira mira ese error ah bueno me empataba uno por lo menos si no he sido por ese error bueno gente clasifica cuarto de final aquí quiero ver quién ganó bueno este uno lo juega el match de siete el porto empataron a cero o sea en global 1-0 gana el porto significa que clasificó el porto claramente aquí Bayern Real Madrid pero este partido de vida no global empataron a dos pero no se resultó al final igual que Atlético Madrid PSG Manchester United y clasificó seguro ahí bien 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 ah no sé con con Porto parece que me toca no no me di cuenta la fase del grupo o sea con Manchester United mira de vuelta con él bueno gente le parece que dejé esto acá el favorito para más FIFA 19 Champions League clasificando a cuarto de final nada me voy a estar despidiendo chao a todos vamos a ver